y pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy el draco y les tengo la presentación de este teclado mecánico óptico kbg 601 de la compañía game factor un teclado mecánico óptico que la verdad dice la compañía game factor que hay que mencionar que es mexicana es un teclado que va a durar más que uno de teclas mecánicas por ser de otro estilo de pues patentado por ellos de la gran marca game factor compañía 100% mexicana y que se dedica a hacer productos de computadoras un teclado como puedes ver es rgb en las teclas switch y vamos a ver que la compañía game factor nos ha traído para presentarles a todos ustedes su gran producto en teclados la verdad es que este teclado tiene cosas maravillosas porque no hace tanto ruido como los teclados mecánicos y todas sus letras son retro limitadas ahí tenemos que tener la rgb y bueno tiene teclas intercambiables los switch los puedes cambiar para hacer una presentación de aquí el rgb es indestructible porque una base de aluminio y los mecánicos tienen contactos de metal que hacen que duren un poquito más adelante antiguos que para los que juegan este videojuegos que no se les trae ahí tienen la iluminación rgb el modo gamer teclas 100% retroalimentadas y es mecánico óptico una nueva tecnología que van a desarrollar la compañía de game factor la velocidad de la luz rápido acceso y muy fácil de utilizar y aquí muestra su patentada switch mecánico óptico vamos a ver qué es lo que trae este teclado en esta caja vamos a hacer el desembalaje que pues me está costando trabajo abrirlo y la bueno la caja si es una lista no es así como que una caja un ultra plus usos comprando un producto así muy pro que pague el dinero por la caja que en vez del producto no claro que no es así este vas a pagar el teclado tal cual porque la caja está muy minimalista el empaque es muy sencillo tiene que su este su guía su manual muy sencillo muy muy práctico de la compañía game factor en español 100% y la verdad es que vamos a ver aquí está para su llavecita para sacar las teclas no las dañes con este se zafan rápidamente y no haya problema de que las vayas a perder porque las botas con unas tijeras o etcétera no entiendo su switch y bueno vamos a ver que ya que dentro de esta bolsita y para que tú lo veas aquí está mirada más mira nada más que un teclado con su cable trenzado y la verdad su velcro para amarrar el cable y lo puedas adorar en tu escritorio aquí están las teclas un teclado muy minimalista una base metálica las teclas no sonan tanto más adelante le damos a escuchar pero creo que está muy bien explicado porque funciona y por lo que más nada es que tiene la tecla en la parte de atrás es plástico la verdad está bien el acabado las patas para levantar los son de las más altas que probaron en el mercado pero pues no por eso voy a desmilitar la fabricación de teclados que la verdad es muy bueno y esta base donde están las teclas es metálica y vemos aquí cómo funciona las luces rgb y vean todas las teclas todas 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 no se alcanza a apreciar se ven iluminadas y tiene varios modos desde el mismo teclado las puedes cambiar no necesitas de software y aquí escucha las teclas cómo se escuchan las teclas con las funciones de los rgb que es la puntuación de tecla aquí ya cambia el modo estático y bueno aquí ya lo cambiamos a otros colores en modo estático también lo podemos cambiar en otros modos tienen diferentes modos este que van pasando por todas las teclas y bueno pues es que la base de fantástico este efecto serpiente y pues nada tiene otras más efectos de luz tienen como 8 y uno que es el demo este es el apagado total no apagan ni prenden ninguna tecla aunque las toquen las presiones no se prende ninguna si es que no te gusta el led o por último el tacto seguimos que no y el último que es este que es al pulsar la tecla de cómo se desvanece va por los lados pues bueno este es el teclado de la marca game factor y bueno tiene el modo modo de fábrica que tenía en el último yo me despido buenos días buenas tardes y buenas noches espero te haya gustado este vídeo que está en modo de fábrica para que lo veas todos los colores que tiene este teclado ya me despido no sé antes decirte que te suscribas al canal que nos des like que viste nuestras redes sociales y espero que te gusten todos estos vídeos de desempate si es así danos like visita el canal y nos vemos hasta la próxima buenos días buenas tardes buenas noches bye bye y Gracias por ver el video.